...con los ocho legionarios y los jugadores que militan en el torneo local. Nosotros en la concentración de nuestra Vino Tinto hablamos con el capitán de nuestra selección, Juan Arango, de este proceso que vive nuestra Vino Tinto, de cara a lo que va a ser la Copa América, este partido amistoso y por supuesto, las eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2014. Un gusto, una ilusión, una alegría de venir, de vestir la camiseta nacional y de hacer las cosas lo mejor posible, tanto para el equipo como personalmente. Y creo que ya tenía casi un año que no venía aquí a la selección y obviamente uno siente las ganas de venir nuevamente a la selección. Sabemos que durante los partidos que se está haciendo durante este año, el único equipo que se ha resistido, el único equipo que se nos ha complicado ha sido Panamá, que nos ha ganado, de los ocho o nueve partidos que se ha disputado, Panamá fue el único que ha ganado y tenemos la posibilidad aquí de poderle hacer lo mismo que nos ha hecho. Hoy en la selección hay un nuevo esquema 4-3-3, seguramente ya César te ha hablado de lo que ha venido haciendo en los últimos partidos amistosos. ¿Qué opina Juan Arango de este sistema y qué demanda del jugador venezolano? No, es un sistema difícil como todos los sistemas, sistema atrevido también, que me parece que César ha sido un técnico que quiere evolucionar, un técnico que quiere ser atrevido también durante tanto la Copa América como en las eliminatorias y es un sistema que se puede dar fruto, siempre y cuando hay que tenerlo bien claro, tanto los jugadores, el cuerpo técnico lo tiene bien claro, está probando obviamente, pero el que lo tiene que tener claro son los jugadores y por eso durante todo este año se está probando ese sistema y yo creo que con todos estos partidos se van a hacer las cosas bien y creo que se podrá utilizar y creo que va a salir bastante bien. Lo más importante de todo es que la selección sigue rodando y sigue acumulando muchos partidos en un año donde no tenemos competencia oficial y creo que eso es un trabajo que hay que admirarle y agradecerle a nuestra federación y a nuestro cuerpo técnico. Creo que estamos en una etapa diferente de nuestra selección, una etapa donde ya quizás nosotros por obligación tenemos que pensar diferente, tenemos que empezar en acostumbrarnos a ganar y empezar a creer en que podemos conseguir cosas más importantes de lo que hemos conseguido porque creemos que tenemos talento, creemos que tenemos jugadores que vienen creciendo y que podemos unir una gran selección para la Copa América. Nosotros los que tenemos la dicha ahora de estar por fuera vivimos cosas que quizás dentro de nuestra liga no se puedan vivir y son experiencias que uno puede vivir y puede transmitir aquí a los muchachos, quizás a los más jóvenes. Yo aún estoy joven así que tengo siempre en mi cabeza seguir aprendiendo cosas, pero creo que nosotros podríamos aportar algo diferente no porque seamos mejores que los que estén aquí sino porque quizás vivamos otras cosas y estemos en otro ambiente dentro del fútbol y para mí es una alegría de que Salo y que Roberto hayan dado un paso importante en sus carreras y la verdad que le deseamos lo mejor posible.